El hondureño Juan Ramón Mata Gualdurraga, acusado del lavado de activos en este país, fue repatriado este viernes desde Colombia, donde estaba preso desde diciembre del 2019, luego de cumplir antes dos años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas. Mata Gualdurraga, que también tiene la nacionalidad colombiana, llegó hoy al aeropuerto internacional Parmelora, en la región central de Honduras, donde fue recibido por agentes policiales. El acusado repatriado por Colombia por tener alerta roja de Interpol en el marco de la Operación Liberación y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y de Fuerzas Especiales, entre otros, participaron en el traslado de Mata Gualdurraga. Con este procedimiento se da cumplimiento a una orden de captura en su contra emitida el 16 de junio de 2017 por un juzgado de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde comparecerá en la tarde en la primera audiencia. El repatriado es hijo del hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, quien fue capturado en Tegucigalpa en abril de 1988 por miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y fue llevado a ese país donde en enero de 1990 fue condenado a cadena perpetua.